Galilea Montijo no fue bien recibida en Netas Divinas, pero se aguantan porque ya es la jefa. Ni una semana ha estado al frente del programa Netas Divinas y la presentadora Galilea Montijo ya es todo un problema para la producción. Enfrentada con sus compañeras y tensionando el ambiente por sus influencias, ahora otra dificultad ha surgido pues fieles seguidores de la emisión ya han exigido su salida. Desde que se anunció el ingreso de Galilea Montijo a la emisión Netas Divinas, todo comenzó con el pie izquierdo, pues las primeras en dudar si era buena idea tal contratación fueron las presentadoras Consuelo Duval y Natalia Telles, pues en el pasado ya habían tenido algunos roces con la todopoderosa presentadora. Por lo que toca Duval, hasta ella misma ha declarado que la gali no es su amiga. En una guerra de egos, Consuelo ya sentía que el programa era de su propiedad, pero ahora sabe de antemano que esos privilegios se terminaron, pues la Montijo desde antes de entrar ya estaba poniendo condiciones y caprichos. De igual manera, la noticia sorprendió a Natalia Telles, pues ella ya había trabajado con la gali en el matutino hoy y la experiencia no fue nada grata. Tan harta quedó la pecosa presentadora que públicamente declaró que se alejó de la tóxica jalisciense para ya no tener que seguir soportándola. Si el ambiente entre las presentadoras ya estaba complicado, la gali todavía llegó a estirar la liga, pues pronto se dieron cuenta que a la producción se tuvo que mover a Televisa San Ángel, ya que Montijo no quería perder el tiempo en el centro de la ciudad, lugar donde se grababa netas divinas. Al margen de que el mejor trato, sueldo, vestuario y todo tipo de amenidades pronto se le dieron a Galilea, lo que más molestó al elenco y aparte del staff es que Montijo desde que llegó tuvo un escudo de intocable, pues todos están al tanto de que la presentadora es una persona con muchas influencias en la cúpula de Televisa y Unicable. Pero si estaba bien claro que netas divinas ya la nueva jefa era Galilea Montijo, lo que no se esperaba la producción es que pronto la base de seguidores fieles del programa comenzara a quejarse de su presencia, pues la veían como una extraña ignorante de los temas y con una personalidad alejada del espíritu de la emisión. En menos de 48 horas, los comentarios negativos comenzaron a llegar a las redes sociales de netas divinas y debido a que la halicien se continúa en el programa, una joven decidió tomar medidas más drásticas para lograr que ésta sea expulsada de la emisión de manera definitiva y contundente. La internauta inconforme e identificada como Génesis Mesa lanzó una petición en la plataforma Change.org, al parecer apoyada por otras personas, a la cual llamó netas divinas sin Galilea, y misma que recolecta firmas para que Montijo sea separada del programa lo antes posible y misma que a la fecha cuenta con el apoyo de 3.000 personas. En su primera semana al frente de netas divinas, se puede decir que Galilea Montijo llegó a dinamitar la producción de Unicable. La tapatía llegó a enfrentar al elenco y se puso al mando de la emisión, pues sus caprichos son órdenes. No contenta con eso, ahora pesa sobre ella una petición colectiva de renuncia, situación que nada le importa, pues como bien lo ha dicho, Televisa es su casa.